En la cancha llega a ustedes en parte gracias al auspicio de... Ahí está modelando, que por cierto cumplió año a los pasados días, 50 centavos cumplió, 50 chavitos cumplió. Así que muchas felicidades para nuestro amigo Tony, estamos haciendo los arreglos para empezar el Facebook Live. Hay gente que nos está escribiendo ahora mismo, tenemos un programa sumamente interesante donde vamos a estar contestando muchas preguntas relacionadas con la Selección Nacional de Puerto Rico y lo que usted sigue ajustando ahí, mira, lo de la Selección Nacional, Federación de Baloncesto, si nos da tiempo envía y draft, o entre la burbuja, hay unas noticias de un profesional, la boleta del salón de la fama, pero lo que vamos a dar, el plato principal es la situación de la Federación de Baloncesto entre otros temas y algunas entrevistas. Así que sin más pregamos, vamos a comenzar en la cancha. Gracias por ver el video. Estamos aquí de vuelta. Estamos aquí de vuelta y queremos darle la bienvenida al grupo Olén y su producto Zacató, que es uno de nuestros grandes auspiciadores. Le agradecemos a la gerencia y todo el grupo extraordinario allá de Olén y su gran producto que los tenemos aquí, el producto Zacató. Que se ha convertido en algo esencial en esta época. Sí, definitivamente. Con las situaciones que estamos viviendo ahora mismo. Así que estamos más que contentos y felices del endoso y el patrocinio de esta marca importante que está ayudando a un momento, como Tony mencionó, un momento crítico e importante en este momento histórico en este país. Y primero, antes de continuar, quisiera que aquellos que tienen algún familiar que están pasando por problemas de salud a consecuencia de la pandemia, que espero que se mejoren, que se recuperen. Vamos a poner toda la fe en papito Dios que estén bien. Es nuestro más deseo, mejor deseo. Y espero que en estos minutos, ¿verdad? Que vamos a estar cubriendo esto, puedan disfrutar la esencia de lo que es el deporte a través de la cancha, Tony Debron, y este es su servidor, Jerry González. Le vamos a dar la bienvenida a Elio, en dirección. A Elio. A Elio. En la gráfica, ahí tenemos allá en video, allá a Joe, y tengo Master Control. Tenemos como siempre a Freddy. Y tenemos a el gran Cano, en el radio. Que es comandado, y a Ricky también. El comandante Cano. Y a Joey, que nos ayudó con parte de la producción. Y Joey Rodríguez, que fue el que montó todo esto bonito. Sí, vamos a coordinar la llamada telefónica. Por favor, producción, para entonces comenzar las entrevistas. Vamos a comenzar con el baloncesto superior nacional. Vamos a hablar sobre la burbuja y sobre todo lo relacionado con la selección nacional de Puerto Rico en preparación al AmeriCop, que ya eso está a la vuelta de esquina, 29 y 30 de noviembre en Indianápolis. Y todavía hay unas cosas que todavía están al aire. Y queremos discutir tanto con el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, con el presidente del Baloncesto Superior Nacional, qué es lo que está pasando, cuál es la última actualización, para propósito del público. Porque la información ha salido para la cuenta gota, Tony. No realmente... Usted se ha convertido... Usted predijo este volcán la semana pasada. Usted lo dijo de forma suavecita. Que esto iba a ocurrir así. Y usted lo dijo y empezó la bomba toda la semana. Sí, y era algo que era de esperarse. Es una situación que atenta, no solamente con el equipo nacional de Puerto Rico, sino con el esfuerzo de la burbuja, de toda la confección del torneo de Baloncesto Superior Nacional, que hasta el momento, a mi entender, ha sido exitoso, ¿verdad? En términos de proyección, en términos de los juegos, tuvieron unos percances inicialmente con los vaqueros de Bayamón. Se pudieron reponer y estar a tiempo para comenzar y seguir el torneo. Y el equipo de Aguada, que tenía inconvenientes también, finalmente comenzó anoche su participación. Aunque no fue a dar un favorecido en su primer juego ante los capitanes de Arecibo. Pero lo importante es que ya ellos están jugando. Y es importante ese detalle. Ellos perdieron anoche a Aguada, el campeón de Puerto Rico, 83 a 77. El Bayamón le ganó al equipo de Fajardo, 93 a 71. Y los Leones de Ponce le ganaron a los brujos de Guayama, 93 a 85. En este juego, Ángel Daniel Basayo anotó 32 puntos. Pero lo más importante es que anotó su punto número 5.000 de su carrera, de su prolífica carrera. Tenemos ya la coordinación de la llamada telefónica. Tenemos en línea al presidente del Balonceto Superior Nacional, Ricardo Dalmau. Buenas tardes, Ricardo. Bienvenido a la cancha. Buen bienvenido a ti y a todos los que nos sintonizan. Saludos, saludos. Saludos, Ricardo. Estamos muy felices y contentos de que hasta ahora el torneo, ahora corriendo la segunda semana, ha sido un éxito en términos de proyección y las expectativas que tenías como tal. Así que háblanos un poco de eso y después vamos a una serie de preguntas relacionadas. Bueno, pues sí, como bien mencionas, ya estamos entrando en la tercera semana. Nosotros de esta vía aquí en el hotel, lo que llamamos la burbuja. Tengo ya al BCN. Ya, como puedes ver, los equipos poco a poco van encajando, acoplándose y, verdad, y estamos pudiendo apreciar un buen nivel de juego de todos los equipos. Ya se integró el equipo de la Santero, obviamente a tratar de defender su campeonato. Así que, que todo está ocurriendo. Ha habido muy buena recepción, tanto en televisión como en TV, de lo que está ocurriendo aquí en Río Mar. Así que, pues, es cuestión de seguir trabajando para poder continuar de manera saludable. Claro. Que este torneo conlleva sus riesgos. Sí, el riesgo y sacrificio. Y sí lo que nos ha gustado, ¿verdad? Y especialmente a través de las redes sociales, que ha tenido una diseminación increíble. Sí. Especialmente en Facebook Live. Ricardo, ¿cuánto ha sido? Más o menos no sabes el número. Bueno, yo te puedo decir que la semana pasada, a nivel de engagement, ¿verdad? Sí. Como se mide, fuimos la cuarta liga del mundo con mayor engagement, por encima de la Euroliga. Solamente está por encima del BCN, NBA, la G League, y la Liga de Turquía, Turkish Airlines. Y la Liga de Turquía estamos bien cerca de ello. Así que hemos generado un interés bastante amplio, obviamente con la plataforma y que hemos presentado. Así que agradecemos también a toda esa gente que se mantiene conectado y los modos que se están conectando para poder disfrutar de deporte ahora a finales de año. Y recuerden, Facebook simplemente escriba Baloncesto Superior Nacional, la parece facilito. Facilito. Es una de las maneras más sólidas y simples para aquellos que utilizan aparatos digitales, ¿no? Porque tú creas, el viejo no lo sabía. No, no, hay gente que no lo sabe. Por eso es que está la alternativa de la televisión, porque no todo el mundo... Es obvio que no todo el mundo tiene acceso a redes sociales o tiene conocimiento y manejo del mismo. Por eso es que está el complemento de la televisión. Ricardo, yo te tengo que decirlo, todo el mundo está pendiente cuando hay y cuando no hay juego. Inclusive teniendo el schedule como tal, siempre la gente espera que todos los días tenga juego por televisión, ¿no? Sí, así es. Pero eso es positivo. Positivo, ¿verdad? Ese interés que está generado de las personas que siempre siguen, a veces los que lo seguían y ahora lo están volviendo a seguir y de personas que no seguían, pero les llama la atención porque dieron que hubo un grupo de empresarios que decidieron tirarse a su virus viejo por la oportunidad y compromiso de darle deporte a nuestra comunidad deportiva. Sí, vamos a las preguntas que el país quiere saber. Se informó por medio de un comunicado de prensa de parte de ustedes de que hubo un positivo y que el jugador está en aislamiento. Ha sido lo único que ha salido a la luz pública. ¿Ha habido alguna otra situación o este es el único caso hasta el momento y cuál es el estatus del jugador? No, mira, hasta el momento, para que tenga unidad nuestra gente, semanalmente se le hacen pruebas moleculares a todas las personas que estamos aquí y también se hacen pruebas de antígeno. Así que, Pedro, en el ejercicio semanal de prueba llegó unos ocho probables positivos. Lo cual hizo que activáramos de inmediato los protocolos. Se vieron momentos un poco tensos aquí el miércoles. Me imagino, sí, sí. De momento todos los jugadores no pueden salir de los cuartos y todo el mundo y empezamos a irse a la gente de forma preventiva porque aquí se han establecido los protocolos cuando vemos distintos probables o positivos. Así que se activó el protocolo en lo que se validaban los positivos. Gracias a Dios, pues solamente validado fue un positivo y fue de un jugador que venía del extranjero. Y como parte de los protocolos que están establecidos aquí, pues todo jugador que llega de afuera en estos momentos tiene que pasar un periodo de siete días aislados fuera de la comunidad, como decimos. Para eso mismo, para dar el tiempo a que si está incubando la enfermedad, pues que pueda generar síntomas o no se pueda detectar. Y gracias a Dios, lamentable obviamente para el jugador, pero para el ejercicio de la continuidad del torneo, pues se identificó y básicamente pues se procedió según este establece. A removerlo, o sea que este jugador no va a estar participando en lo que queda de la búlbura. Todo va a depender, todo va a depender. Ok, está esperando entonces los días, los seis o siete días de... Porque una vez se detectan los síntomas, se espera desde 10 a 14 días, se evalúa, se monitorea y entonces se determina si puede regresar o no. Ok, ¿de qué equipo es este jugador? Si nos podrías indicar. Trato de ser bien cuidadoso. No hay problema, está bien, no hay problema. No hay problema. La próxima pregunta relacionada con la Selección Nacional de Puerto Rico, ya finalmente llegaron a acuerdo de cómo, de cuáles son los jugadores que van a impactar los diferentes equipos. Se está trabajando, yo creo que de todos conocidos en relación con Luis Gamos. Se está trabajando, sabemos que dado el esfuerzo para poder montar un evento como este y el... y la calidad de talento que hemos podido aglutinar en este tipo de eventos y el formato y todo, ¿verdad? Y el interés generado, pues, obviamente requiere un tipo de diálogo y conversación mucho más exhaustiva a lo que usualmente pasa y como ustedes saben por las últimas décadas, el tema es tratar de crear un balance de interés de torneo y selección, pues, ha sido complicado. Sí, pero ¿cuándo tomarán una decisión como esta? Eso se puede entender, pero ya prácticamente el torneo está empezando el 29, entiendo que van a salir el día 26, el listado no se puede alterar, ya el listado fue sometido, o sea, que ya realmente no creo que haya mucho tiempo y yo estoy seguro que ya deben tener unas discusiones bastante adelantadas de los jugadores específicos que van a estar siendo seleccionados porque ya ahora entrar en una preselección no hay ni tiempo ni para practicar, realmente. tiene razón en gran parte de todo lo que dice tiene razón, está todo bastante adelantado, sin embargo, hay una ventaja y se va a tener un efecto rico y es que la mayoría de los jugadores están entrenando y jugando acá, en verdad, en la burbuja, así que se presenta una ventaja en comparación con los demás países, en el sentido de que no han tenido el entrenamiento que han tenido muchos de acá. No, no, eso se entiende y entonces porque nos tenemos que ir a la pausa, los jugadores que sean seleccionados que vayan con el equipo nacional una vez ellos regresen ya hay un schedule y compromiso de que terminan el día 30 van a regresar esa misma noche o la otra noche y regresan directo a la burbuja y cuánto tiempo será el proceso de ellos para, me imagino que ya ustedes tienen el mecanismo de entrada de cuánto tiempo adicional tienen que tomar pruebas y determinar de que puedan integrarse a su respectivo equipo. El protocolo es el protocolo se supone que está llegando ya el 30 llegan acá el mismo día que juegan y comienza entonces el protocolo periodo razonable de identificar o no si se contagiaran con el cambio. Pero cuántos días al momento de que llegan a Puerto Rico tendrían según el protocolo para que estuvieran disponibles si es que no tienen ningún nivel de contagio o ningún positivo. Pues mira, la divulgación final la voy a dejar a los médicos porque están evaluando la recuerda que en este caso los muchachos que salen del BCN el PIB va a estar integrando una serie de medidas adicionales para reducir aquí el goma viajados obviamente en cabines privados que se están así que yo tengo que dejar que los epidemiólogos los médicos los inspectólogos pues evalúen bien eso entonces ahí determina en este caso yo tiendo a descansar mucho en esta recomendación porque recuerda que esto es una necesidad así que no tienen posición en estos momentos del tipo son tantos días entonces será que ellos me den realmente esta recomendación para que ahí determinar cómo hacer Ricardo muchas gracias por siempre estar disponible para nosotros y para el pueblo de Puerto Rico estaremos hablando en una próxima ocasión ok gracias bueno que tengan mucho éxito ahí está el presidente del BCN Ricardo Bernardo vamos a una pausa cuando regresemos vamos a hacer resumen acerca de eso que lo estoy escribiendo aquí ahora si tenemos más entrevistas esto es en la cancha por WPR Televisión aquí estamos cuando se trata de eliminar y sacar todo tipo de grasa y sucio difícil sacando de Crystal Products te da los resultados que tú quieres con sacato puedes limpiar piezas de motor herramientas muebles pisos estufas y ollas de cocinar ah el barbecue te lo deja limpiecito no te compliques más cuando se trata de limpieza profunda a la grasa dile bailay y el sucio difícil con sacato sacato no sacato easy shop de supermercados selectos es la manera innovadora de hacer tu compra replicación gratis a tu teléfono tableta o nuestra página selectos easyshop.com los productos que quieres o escanealos nuestros empleados prepararán la compra para ti tú decides si la vienes a buscar o nosotros te la llevamos a casa easyshop de supermercados selectos para servirte lunes a sábado dos veces al día juega gana y gástalos en lo que te hace feliz lotería electrónica juega pa' que te vees si pensamos todo lo que hemos pasado estos últimos meses podemos descubrir otra manera de ver las cosas quizás nos demos cuenta de lo que nos estábamos perdiendo y nos demuestre que todos estamos conectados pero si consideramos el panorama general nos daremos cuenta de lo maravilloso que es sentirse libre la aventura continúa atención estudiantes y maestros del departamento de educación ahora puedes estudiar o dar clases con el internet de claro y el subsidio del gobierno con tu reporte de notas de estudiante o ID de maestro escoge el plan de internet que quieres y estás listo para estudiar o dar clases virtuales con claro claro la red más poderosa cuando se trata de eliminar y sacar todo tipo de grasa y sucio o difícil saca todo de Crystal Products te da los resultados que tú quieres con Zacato puedes limpiar piezas de motor herramientas muebles pisos estufas y ollas de cocinar ah el barbecue te lo deja limpiacito no te compliques más cuando se trata de limpieza profunda a la grasa dile bye bye y el sucio o difícil con Zacato Zacato no Zacato estamos saludando a muchos de los amigos que están en las redes sociales que nos sigan a través de Facebook Live a Junior Cancel Jerito Cález Ramón Cotto Miguel Andino Pedro Javier Colón Baerga Richard Pérez desde la diáspora Luis Sánchez Jorge Ramírez Roger Hernández Vicioso siempre un gran amigo Rafael Javier Luis Sánchez entre otros nada sigan viendo el programa en Facebook Live recuerden que estamos en radio por WIPR 940M a las 6 de la tarde se transmite el programa en la cancha que lo están viendo por televisión a través del canal 6 y WIPR 3 se repite mañana a las 1 y se repite a las 1 de la tarde así que estamos ahí vamos entró ya la llamada y tenemos en estos momentos en línea telefónica el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico Jun Ramos Jun bienvenido a la cancha buenas tardes muy buenas tardes para ustedes y para todos los que escuchan espero que estén bien y sabemos toda la atención que la atención la atención nacional y la atención que es la la configuración de este equipo rumbo a lo que es la ventana que se va a estar participando en Indianapolis el día 29 y 30 de noviembre como van los preparativos ya está finalmente enlistado estuvimos hablando hace unos minutos con el presidente del BCN y dice que las conversaciones han sido de aparte de la relación de ustedes que todo el mundo sabe que es una gran relación de profesionalismo y de amistad pero en estos momentos están en la necesidad de tomar una determinación de los 12 jugadores que van a representar a Puerto Rico no mira yo tengo una excelente comunicación no solamente con Ricardo sino con los apoderados muy bien hay mucho respeto mucho profesionalismo ellos tienen su punto nosotros tenemos los nuestros pero siempre vamos a velar por el bienestar del baloncesto en Puerto Rico esa es nuestra función aquí no velar por intereses individuales sino por la institución y tanto los apoderados como la Junta de Historia de la Federación y la Junta de Dirección del BCN hemos estado en múltiples conversaciones para ver cómo se ve menos impactado el BCN y cómo la Federación cumple de una manera competitiva con el compromiso que tenemos mira una pregunta relacionado al montaje porque y una de las cosas yo he hablado ya con cinco apoderados del BCN ellos reconocen el esfuerzo que usted hizo con FIBA de tener y paralizar la participación de esta y remover esta fase del torneo a una fecha posterior y pues obviamente se hizo bastante difícil y tenemos el resultado que tenemos y también sabemos el esfuerzo que hizo de traer la burbuja aquí a Puerto Rico el evento como tal sé que es cuantioso no es fácil estamos en un momento en una coyuntura histórica económica sumamente difícil pero lo que nos llama la atención esto es que ellos en marzo pues estuvieron todos los torneos ya para septiembre entiendo que ya había una indicación de que este evento se iba a realizar en noviembre desde finales de julio desde finales de julio ok desde finales de julio pero ya hubo una serie de comunicaciones y tenemos documentación al respecto y entonces la parte que siempre está verdad la disyuntiva en términos de la preselección de jugadores con cuanto tiempo de anticipación se hizo y demás que nos lleva a este punto donde está porque el evento se iba a dar como quiera y ya estaba confirmado desde el 30 de 30 de septiembre primero de octubre nosotros le enviamos la comunicación a todos los clubes donde están participando los jugadores informándoles que estaban siendo convocados para la ventana que se va a celebrar el 23 del primer día y en ese momento ya cuando enviaron las comunicaciones ¿tuviste alguna respuesta fuera de los jugadores que están en Puerto Rico? porque es más fácil y esa es la parte buena que ustedes tienen tienen la comunicación directa con los apoderados pero los otros clubes en Europa específicamente y demás ¿tuvieron alguna respuesta? de fuera nada negativo ellos básicamente esto es para darle cumplimiento a los reglamentos de FIBA a los hotel que ellos tienen establecidos para que los clubes vayan teniendo conocimiento de que los jugadores están siendo convocados y que la eventualidad de que sean seleccionados dentro del grupo final que van pues los liberan ¿no hubo ninguna resistencia de ningún equipo para tener disponibles los jugadores seleccionados? de afuera no de aquí pues llamaron apoderados mira eso venía eso sabía que venía y nos preguntaron sobre la ventana y le dijo mira la ventana está señalada no la han cancelado todavía no hay sede estamos esperando por la determinación final de sede estamos tratando de traerlo a Puerto Rico estaba también el asunto de México que estaba suspendido y todo eso fue parte del proceso del diálogo la suspensión de México hace como quiera Bahamas Estados Unidos y Puerto Rico entran o México de entrar seguiría como funcionaría si había una duda sobre eso porque si ya creo para febrero marzo le habían por lo menos al equipo nacional le dieron la oportunidad de participar en el mismo y estábamos un poco confusos gracias por aclarar pero la federación todavía tiene la suspensión el equipo sí puede participar en el evento la federación como tal hasta el día de hoy está suspendida hasta nuevo aviso sí ellos dejaron lo que yo leí de la determinación del centro de FIBA fue que como manera excepcional por excepción van a dejar que participe para que no se vean afectados los equipos nacionales correcto y entonces pues viendo la participación se van a enfrentar a México y a Bahama México está en la posición 25 en el estándar mundial Bahama está más retirado como tal sigue siendo obviamente una competencia intensa como tal tú tienes alguna preocupación en términos de lo que han manifestado los apoderados en términos de las condiciones que está proponiendo FIBA porque es una de las cosas más preocupantes ahora mismo fuera de participar simplemente de que no tengan los controles necesarios y sabiendo que Estados Unidos tiene una situación bastante grande a nivel de contagio en el mundo entero nosotros le hemos remitido a los apoderados a Ricardo a los jugadores todos los protocolos el setup de cómo va a ser la contagia allá en el hotel le enviamos nos vamos en un vuelo privado esa es la pregunta si venían si iban en un vuelo privado un jet privado es que es difícil vamos en un jet privado muy bien nos llevan vamos a tener acceso a un gate especial que nos va a tener acceso con la gente nos dejan tanto el piloto como la zapata los pilotos van a tener pruebas fiscales negativas igual que los choferes allá que nos recojan en la pista en Indianápolis y una vez entremos a la burbuja ese montaje tipo tiene los protocolos más estrictos que he visto vamos a estar en los puertos encerrados nos van a hacer pruebas todos los días los comedores de cada equipo son individuales no vamos a tener acceso ni contacto con los otros con los otros equipos hasta tanto vayamos a tener el partido que son tres días luego de estar allí todos los equipos México y Bahamas van a llegar todos los días antes que nosotros para comenzar los cinco días de cuarentena van a tener el proceso de desinfección de la agencia dura hora y media por eso las prácticas son tan y la separación de tiempo entre un juego y otro exactamente porque tienen que desinfectar todo el área nos queda un minuto y tenemos que ir a la pausa pero la pregunta eran dos preguntas y a lo mejor la vamos a tener la participación de José Juan Barea yo creo que hiciste público de que él pasaba ficha porque está preparándose para el torneo de la NBA que va a empezar ahora en diciembre eso fue la indicación de él porque básicamente él nunca ha rechazado participar por Puerto Rico no estuvo un poco raro más con la necesidad de jugadores de que él dijera y más que en el tiempo que él necesita posiblemente para prepararse y jugar hubiera sido una gran plataforma para él sí pero según está sin contratos hay que esperar que tenga contratos no se puede arriclar a lesionarse José Juan nunca ha dicho que no siempre dice presente incluso para esta ventana estaba interesado pero dado que el NBA iba a comenzar el 22 de diciembre el principio comienza creo que la última semana de noviembre la primera de diciembre se le va a hacer imposible o sea que pero créeme se le hizo difícil decir que no se me hace difícil decir que no pero no puedo en estos momentos y por último porque ya realmente estamos fuera de tiempo que es el problema normalmente cuando hay eventos y en este caso por las circunstancias de la burbuja el listado ¿por qué no se hizo antes listado? porque ya sabiendo yo sé que había una incertidumbre por el evento dónde iba a ser y demás pero ese listado realmente se hace tan difícil de tenerlo hasta último momento y a lo mejor pudiéramos haber mitigado algunas cosas con un tiempo de anticipación no, yo tengo un deadline de FIBA y el deadline de FIBA era el lunes y esta fue la fecha por FIBA si FIBA tiene una fecha establecida 30 días antes del evento se envían la carta a los clubes tantos fechas antes creo que son 10 días antes del evento se tienen que someter el listado a los 24 y el día antes del juego se informan quiénes son los dos perfecto ¿los clubes van a ser uno por equipo o eso no va a ser así? estamos llegando a ese acuerdo a manera de excepción dado reconociendo el esfuerzo que han hecho los apoderados sabemos la burbuja todo el empeño que han puesto y para tratar de afectar lo menos posible la burbuja aunque nosotros tenemos que llevar un equipo competitivo no podemos ir allá y eso lo entendemos yo lamentablemente el tiempo se nos fue agradezco como siempre su disponibilidad y la atención para el pueblo de Puerto Rico y el programa de la campaña mucho éxito ahí lo teníamos como el presidente de la federación del concepto y cuando regresemos vamos a discutir todos estos comentarios con ustedes el público y aquellos que nos están viendo esquina a esquina en este país esto es en la cancha por WIPR Televisión cuando se trata de eliminar y sacar todo tipo de grasa y sucio difícil Zacato de Crystal Products te da los resultados que tú quieres con Zacato puedes limpiar piezas de motor herramientas muebles pisos estufa y hoy hasta cocinar ah pues Barbecue te lo deja limpiacito no te compliques más cuando se trata de limpieza profunda a la grasa dile bye bye y el sucio difícil con Zacato Zacato los Zacato Easy Shop de Supermercados Selectos es la manera innovadora de hacer tu compra replicación gratis a tu teléfono tableta o nuestra página selectosecshop.com los productos que quieres o escanealos nuestros empleados prepararán la compra para ti tú decides si la vienes a buscar o nosotros te la llevamos a casa Easy Shop de Supermercados Selectos para servirte Cambia tu día jugando pega 2 pega 3 y pega 4 de lotería electrónica con sorteos lunes a sábado dos veces al día juega gana y gástalos en lo que te hace feliz lotería electrónica juega pa' que te vees si pensamos todo lo que hemos pasado estos últimos meses podemos descubrir otra manera de ver las cosas quizás nos demos cuenta de lo que nos estábamos perdiendo y nos demuestre que todos estamos conectados pero si consideramos el panorama general nos daremos nos daremos nos daremos cuenta de lo maravilloso que es sentirse libre la aventura continúa con la combinación y hoy hasta cocinar y hoy hasta cocinar y el barbecue te lo deja limpiecito no te compliques más cuando se trata de limpieza profunda a la grasa dile bye bye y el sucio difícil con saca todo estamos saludando a los muchachos que están escribiendo nuevamente nuevamente mira que lindo se ve eso y eso está en todas las tiendas en todos los comercios alrededor de todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico porque esta marca está vendiéndose en el mundo entero así que muy agradecido del apoyo y el auspicio de saca todo y el grupo ley Tony buenas entrevistas Ricardo Dalmau inicialmente datos importantes tienen un resumen sobre ello mira una de las cosas que Ricardo estaba mencionando fue la la parte de de los equipos que en los jets privados fue importantísimo que lo mencionó la parte esta del protocolo que él mencionó grandemente acerca de de que los médicos decidieran cómo y cuándo entran a la buruja del bc incluso pues obviamente lo del avión privado él lo dijo John Ramos lo confirma porque tú ves que está bastante alineado no 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 aparenta ser fuera en los medios hay una guerra pero en la gente que está tomando las decisiones en los jefes como dicen los que están tomando las decisiones en sí hay un una una armonía claro y se me olvidó preguntarle que era parte de las preguntas que lo hubiéramos hecho a John Ramos por razones de tiempo verdad y no queríamos limitarlo tampoco y muy amable la cortesía de poder atender nuestro llamado era la pregunta sobre especialmente dedicación o sus declaraciones a los medios acerca de todo esto yo entiendo que y eso fue parte de las molestias que tenían los apoderados y hubiéramos querido entrar en ese detalle cuando Eddie hace estas declaraciones defendiendo la integridad y honor de la selección nacional de Puerto Rico ahí va con un careo público con Yadiel Molina armonioso realmente no hubo sangre en ese ataque frontal de ambas partes bueno podemos discutir de la entre líneas pero la realidad es que todo ahí eso fue uno tiró y el otro tiró y se acabó para mí para mí ahí fue creo que un problema de relaciones públicas de Eddie Cassiano con los apoderados de Luis Agenda y Eddie debería de haber dejado a June Ramos como presidente de la Federación de Baloncesto y resolver la situación y Eddie simplemente dirigir el equipo que le van a dar yo sé que él va a poner su granito de arena en quien se va a seleccionar pero la decisión final y el que va a coger a los jugadores y el que va a negociar a esos jugadores es la Federación de Baloncesto él cogió déjame aclararte Eddie y creo que Alfredo Morales lo dijo la semana pasada él tiene una gran injerencia en la decisión de los jugadores ok ok pero en negociar en negociar para conseguir a esos jugadores él no tenía que meterse ahí no 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 ni tan siquiera eso Tony es la comunicación pública que hace ahí es que realmente está el problema porque sabes para eso que tú tienes un gerente general tú no tienes más nadie tú tienes esas personas que realmente son el frente que van a estar llevando una comunicación en unísono como pasó ahora mira que gran ejemplo cuando prácticamente uno entendía por los mismos medios según los medios había una guerra y la guerra realmente no la hay la cosa es que vamos a poder y vuelvo y digo Eddie Cassiano cometió un error y como dice el abuelo cogió fuete para su fondillo innecesariamente y necesariamente cuando Jun Ramos podía manejar todo y él simplemente yo decido tras bastidores Jun encárgate de conseguirme los jugadores eso era todo lo que tenía que hacer no había que hacer más nada nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con cinco apoderados como mencioné y uno de ellos específicamente que es un poderoso apoderado del BCN tenía la molestia con Eddie por la mera razón de esas expresiones y que él entiende que la ropa sucia se daba en casa ya sencillo como lo han hecho en otros momentos históricos como ellos lo han trabajado en diferentes circunstancias por eso es que posiblemente el BCN fue escueto en declaraciones porque estaba buscando la parte armoniosa interna para buscar un punto intermedio de que no estamos hablando que tenemos dos profesionales dos personas que tienen vasta experiencia y vastos estudios universitarios gente que saben de esto que saben negociar como Ricardo de Armado y un ramo yo estaba decía esto es posiblemente una situación que se puede resolver fácilmente y se está resolviendo todavía falta esa toma de decisión que vuelvo lo pregunté y lo digo públicamente yo creo que es el problema más grande que está confrontando en este momento aunque puedan decir que es algo armonioso eventualmente va a tener un impacto en los tipos de equipos por una cantidad de días por eso es que fue la otra pregunta que yo creo que ese es el dolor de los apoderados una vez terminen porque estamos hablando de una semana prácticamente cinco días cinco días pero una vez que ellos terminen el evento cuanto tiempo le van a dar para poder integrar a los equipos la parte crítica va a ser la decisión de los médicos que le echaron la bola a los médicos y a los epidemiólogos para que los jugadores regresen a entrar a Buruja al BCN van a estar viajando en vies privado limusina privado que esto se resume lo que dijo el licenciado Jun Ramos no contacto con el equipo desinfectar cancha por una hora y treinta minutos entonces le echa la bola a FIBA con la situación de al listado treinta días antes se certifica diez días antes del listado y un jugador por equipo por formalismo sí pero se le ha podido haber dicho al BCN extraoficialmente mira estos jugadores son los que van eso sí se puede haber hecho y no se hizo él tiene el poder él tiene el poder de hacerlo eso es lo que pasó ahí lo que pasa es que en este caso el problema más grande que tuvo Jun Ramos ha sido con FIBA en la calendarización de este evento el evento iba a ir como quiera lo que pasa es que no había sede Tony lo de la sede se definió como él dijo cerca de julio por ahí o agosto y entonces por ahí conlleva una serie de decisiones de logística de jugadores que tienen que tomarlo así que vamos a ir a la pausa cuando regresemos continuamos entonces dando la amplitud a este tema esto es en la cancha por WPR Televisión cuando se trata de eliminar y sacar todo tipo de grasa y sucio o difícil Sacato de Crystal Products te da los resultados que tú quieres con Sacato puedes limpiar piezas de motor herramientas muebles pisos estufas y ollas de cocinar ah el barbecue te lo deja limpiecito no te compliques más cuando se trata de limpieza profunda a la grasa dile bye bye y el sucio es difícil con Sacato Sacato los Sacato Easy Shop de Supermercados Selectos es la manera innovadora de hacer tu compra replicación gratis a tu teléfono tableta o nuestra página selectos easyshop.com los productos que quieres o escanealos nuestros empleados prepararán la compra para ti tú decides si la vienes a buscar o nosotros te la llevamos a casa Easy Shop de Supermercados Selectos para servirte de Supermercados de Supermercados de Supermercados de Supermercados y gástalos en lo que te hace feliz Lotería Electrónica Juega Pa' Que Te Pegues Si pensamos todo lo que hemos pasado estos últimos meses podemos descubrir otra manera de ver las cosas quizás nos demos cuenta de lo que nos estábamos perdiendo y nos demuestre que todos estamos conectados pero si consideramos el panorama general nos daremos cuenta de lo maravilloso que es sentirse libre la aventura la aventura continúa cuando se trata de eliminar y sacar todo tipo de grasa y sucio difícil sacato de Crystal Products te da los resultados que tú quieres con sacato puedes limpiar empiezas de motor herramientas muebles pisos estufas y ollas de cocinar ah el barbecue te lo deja limpiecito no te compliques más cuando se trata de limpieza profunda a la grasa dile bye bye y el sucio difícil con sacato 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 ahí estamos Jerry Jerry mira esto de la Federación de Buenos Sextos han sido situaciones que han ocurrido antes la gente parece que esto va a seguir ocurriendo en el 95 ocurre situación de mal de plata que los jugadores no querían jugar por ciertas cosas internas solicitud de remuneración económica entre otras exigencias en aquel entonces Edicaciano era uno de esos jugadores que quedó suspendido él James Carter entonces la otra parte del BCN estas situaciones que han ocurrido Edicaciano demandó la gráfica sobre eso si la gráfica está la gráfica está ahí está la gráfica Edicaciano demandó el BCN y el BCN le pagó 200 mil de acuerdo 7 años después Edicaciano por una situación que según tengo entendido que usted me corrigió mi hermano que tenía sus méritos claro no tenía sus méritos él había llegado a un acuerdo económico millonario con los leones de Ponce en aquel entonces y el apoderado y el apoderado y llegó y llegó a Bermúdez y dijo voy menos no tú estás responsable de eso y entonces yo no si el contrato lo firmaste tú al final del día nadie quiso hacerse responsable del contrato así que la liga y eso tuvo sus repercusiones y eso es una situación que Edicaciano mucha gente tiene todavía repelillo de eso el que me diga que no pero la realidad en caso de Ponce sí pero él tenía todo su derecho decisión y con buena dilugada Nathan Pivicen él jugó en la selección en 2009 mira Larry Ayuso Christian Darmado deja la selección previo al Mundial de Turquía tú te acuerdas de esa situación que fue en la estación cuando empezamos con Radio Isla 1320 que nosotros tuvimos las primicias de información privilegiada de la famosa salida de ambos jugadores y que por cierto en aquel entonces iba a haber un tercer jugador de impacto que iba a salir que era Renaldo Backman iba a salir de la selección nacional también se suspendió a Larry Ayuso en el caso de Christian Darmado entiendo que no hubo ninguna repercusión porque él tenía autorización de la salida de lo que pasa que fue un incidente confuso porque parecía que salieron los dos a la vez sí entonces mira el caso de Carla Cortigo que no la querían estaba en la WNBA un contrato grandísimo y tuvieron una situación que eso fue en el Banos no fue un contrato grande sino la primera oportunidad de la primera el contrato era más grande que los otros ah bueno sí pero la realidad es que era la primera oportunidad de la historia de una joven puertorriqueña de que pudiera jugar en la NBA nacida y criada en el 2016 la Federación de Anosentos tiene una edad de 400 mil dólares que yo creo que ahí empezó la era de John Ramos entonces el caso de John Horner en el 2019 la novela de Tyler Davies que Tyler Davies ya no tenía mareado lo mejor que hicimos fue mirar ya terminar eso y entonces ahora tenemos esta situación de la bruja del BCN en noviembre de 2020 eso se va a resolver eso no lo va sabes la realidad es que crea incertidumbre y la incertidumbre todavía está para que vean los fanáticos estamos ilustrando de que esto no es nuevo estas son situaciones que van a seguir ocurriendo y entonces recuerden que la selección de Puerto Rico es la vaca sagrada es lo más grande para mover el deporte en Puerto Rico tú lo cogiste ahora porque si vamos para atrás de los 80 y 70 hay una serie de incidentes si le preguntamos a Vitito Ojeda nos cuéntanos historias mira esto es la selección no burbuja mira muchos burbujadores están disponibles con todos los burbujos Andrés Culveros Iván Gandilla Genaldo Bachman Tyler Davies David Huerta Gary Browning Piñeiro Yao López Jan Clavel Jan Clavel y John Ronald más los jugadores colegiales de que van a tocar los jugadores desde la burbuja ya pues sometieron el listado pero se podía haber planificado y habría unas situaciones para evitar eso ese montón de jugadores por lo menos tres o cuatro se los podrían haber llevado para allá ahí es que yo discrepo y discrepo de una forma respetuosa con Jun Ramos porque eso sí se pudo haber hecho con tiempo eso sí se pudo haber discutido se pudo haber buscado inclusive talento joven estamos hablando de una transición a jugadores jóvenes que vayan a rotar con jugadores veteranos y demás aquí teníamos una gran oportunidad de por lo menos jugador 10, 11 y 12 ponerlo en esa cepa joven y ponerlo ahí seguro que siga con el castazo y obviamente incluyendo los que están en la burbuja obviamente había unos jugadores y también hay que ser realistas alguien de la burbuja iba a tener que ir como quiera eso no se lo despintaba a nadie nadie ahí estamos claro pero la coordinación pudieron haber evitado esta situación como tal y toda esta incertidumbre que por cierto que fue lo que manifestó Flor Meléndez en las redes sociales hace unos días que creó una situación de incertidumbre entre jugadores y apoderados por la toma de decisiones que estaba tomando la coordinación y la otra cosa es México suspendido ya nos ha aclarado la situación de México pero mira esto está anunciado con tiempo esto fue agosto del 2019 que pusieron los grupos pusieron todo todo esto estaba puesto ahí y la semana pasada como vuelvo y digo usted mismo advirtió que esto iba a ocurrir y entonces como aquí somos de sangre caliente aquí empezamos a chocar gracias a Dios que mira yo entiendo que lo mejor que puede haber pasado es que esté Yu Ramos y Carlos López la relación que ellos tienen y son personas afables que pueden resolver este problema sin ningún choque y estoy seguro que sus diferencias filosóficas las tienen porque yo no creo que al final del día ellos no van a perder su amistad pero de que tienen un choque actualmente por ver a cada cual los mejores intereses y los mejores grupos al final del día la selección nacional está por encima de todo gusta o no nos gusta esa es la realidad eso es verdad ya sea baloncesto ya sea béisbol ya sea este tenis de mesa ya sea cualquier cualquier evento deportivo nuestras selecciones representan nuestro más alto nivel y prestigio representando la bandera puertorriqueña o sea nos gusta o no nos guste por eso es que digo que esto pudo haberse evitado con mucho tiempo de incisipación FIBA provocó un colapso en términos decisionales en cuanto a la burbuja las fechas las sedes y demás inclusive inclusive ustedes pueden ver es más yo voy a subirlo ahorita que está la situación de la pandemia hicieron un documento de 19 páginas yo voy a compartir ese documento dentro de las diferentes sedes uno de los grupos como tal Canadá no va a participar de este evento como ustedes saben Canadá tiene una restricción de entradas y salidas al continente no van a poder participar de esta burbuja y ellos no pueden ser penalizados porque parte del reglamento que Tony se lo leyó anoche es que conlleva de que si algún equipo algún jugador decide no participar del mismo por el riesgo de salud que conlleva el mismo no puede ser penalizado por eso es que en parte de las preguntas también hay un ramo si ellos decidían no participar porque entendían que representaban y no garantizaban la parte de salubridad y de posible contagio pues entonces ellos podían tomar una determinación sin ser necesariamente impactados por cualquier multa que pueda tomar la FIBA la FIBA realmente aunque es el ente mayor que pueda representar el baloncesto en el mundo también comete sus errores y no es la primera vez que lo hacen al final del día este torneo es todo dinero yo entiendo que ellos pudieron haber hecho unos arreglos especialmente con los organizadores del torneo y moverlos a otra fecha esto yo no creo que era forzosamente necesario jugarlo en este momento sabiendo que la misma FIBA rige y da autorización a los torneos internacionales a que puedan participar y ellos tuvieron jurisdicción en febrero y marzo de suspender todos sus eventos y eso fue lo que pasó ahí está en febrero médico suspendido ahí se me olvidó ponerlo de marzo de marzo de 2020 que obviamente aparecen el torneo sacan la parte esta del reglamento del COVID y como le estamos mencionando Puerto Rico está en el grupo Estados Unidos México y Bahamas y como tú mencionaste Canadá dijo por salud no voy y podían haberlo hecho aquí y pudieron haberlo hecho aquí bajo ese reglamento y por cierto John Ramos ahora pertenece tiene una posición privilegiada con FIBA en la parte legal que estoy seguro que él hubiera utilizado todos los elementos necesarios como trató de utilizarlo pero fue forzado por la cuestión del compromiso que ya tenía programático con el promotor del evento y con FIBA para que se diera ese evento a Estados Unidos no había necesidad de eso vamos a la pausa Tony cuando regresemos vamos a hablar entonces ya sobre la NBA NBA la boleta del salón de la fama y varias cositas que nos da tiempo esto es en la cancha por WIPR Televisión cuando se trata de eliminar y sacar todo tipo de grasa y sucio o difícil Sacato de Crystal Products te da los resultados que tú quieres con Sacato puedes limpiar piezas de motor herramientas muebles pisos ventufas y ollas de cocinar ah el barbecue te lo deja limpiecito no te compliques más cuando se trata de limpieza profunda a la grasa dile bye bye y el sucio difícil con Sacato Sacato Easy Shop de Supermercados Selectos es la manera innovadora de hacer tu compra replicación gratis a tu teléfono tableta o nuestra página selectos easyshop.com los productos que quieres o escanealos nuestros empleados prepararán la compra para ti tú decides si la vienes a buscar o nosotros te la llevamos a casa Easy Shop de Supermercados Selectos para servirte cambia tu día jugando pega 2 pega 3 y pega 4 de lotería electrónica con sorteos lunes a sábados dos veces al día juega gana y gástalos en lo que te hace feliz lotería electrónica juega pa' que te peyes atención estudiantes y maestros del departamento de educación ahora puedes estudiar o dar clases con el internet de Claro y el subsidio del gobierno con tu reporte de notas de estudiante o ID de maestro escoge el plan de internet que quieres y estás listo para estudiar o dar clases virtuales con Claro Claro la red más poderosa cuando se trata de eliminar y sacar todo tipo de grasa y sucio o difícil Zacato de Crystal Products te da los resultados que tú quieres con Zacato puedes limpiar piezas de motor herramientas muebles pisos estufas y ollas de cocinar ah el barbecue te lo deja limpiecito no te compliquen más porque se trata de limpieza profunda a la grasa dile bye bye y el sucio difícil con Zacato Zacato aquí yo tengo una gráfica que dice el bingo draft que está ahí la gráfica Anthony Edwards James Wiseman Lamelo Ball Patrick Williams número 4 Isaac Okoro número 5 Ongenka Okonwu Okonwu Kilian Hayes Opi Topping Denny Adilla que es el realista y Alan Smith en la posición número 10 fueron a escoger el draft un jugador argentino fue seleccionado en la posición número 23 no me acuerdo si es Leonardo Leonardo Volmaro Leonardo Volmaro que fue cambiado por el turno por el equipo de Minnesota así que no fue lo seleccionó los Nicky fue cambiado al equipo de Minnesota la posición más alta en la historia jugador argentino haya tenido el draft Tony porque Manu Ginobili lo cogieron en la posición 40 y pico en aquel entonces no fue ni tan siquiera entre los primeros 30 jugadores en aquel entonces entonces mira la cosa es que como tú dices el draft fue una pues literalmente esto fue una lotería ¿por qué? porque la situación de que nuestros jugadores no tuvieron su exposición y su juego en la del Barocesto Colegial veremos que va a ocurrir el sexto jugador europeo el sexto jugador europeo ¿qué tú piensas de Antonio Edwards que fue seleccionado número uno? la mejor firma yo creo que es el jugador más talentoso que hay un poder de anotación y una fortaleza física y un aspecto atlético increíble yo no sé si tenemos algún video sobre él pero si no lo tenemos como quiera puede ir a las redes sociales buscarlo y la verdad que es un jugador de impacto yo te voy a decir más Tony mira inclusive los Warriors con la situación ahora de Clay Thompson la lesión lamentable que lo quita por toda la temporada 2020-2021 James Wiseman un jugador alto centro defensivo que malamente lo estaba necesitando el equipo de Golden State vamos a ver y están tratando de hacer unos cambios la Melo Boyle era un jugador que se esperaba que fuera de los primeros tres Michael Jordan lo selecciona como dueño del equipo en la posición número 3 Michael Jordan se ha destacado por coger malas selecciones a través de la historia vamos a ver pero vamos a ver porque hay una gran expectativa de este muchacho yo entiendo que va a ser un jugador de impacto lo que necesita es fortaleza física y adaptación al juego él viene de un programa desde High School de uno de los mejores desde el oeste de Estados Unidos la parte que más posiblemente de los impactos más grandes que hay en el sorteo en los Knicks con Ovi Topping el jugador de la ciudad de Nueva York es una historia extraordinaria el jugador ni tan siquiera estaba considerado para ir a una universidad a nivel de encio de división 1 y él logró sobrepasar todos los elementos y todas las situaciones para llegar a ser un sueño realidad jugar en el Microsoft jugar con los Knicks de Nueva York el caso como tú mencionas de Danny Abdilla yo creo que este para mí va a ser uno de los jugadores de más impacto yo creo que fue una de las sorpresas más agradables en el caso de los Wizards que están teniendo situaciones actualmente con uno de sus jugadores principales que está pidiendo cambio y entonces le da la oportunidad de que pueda convertirse en un jugador que pueda ser jugador franquicia en esa organización de los demás posiblemente Tyrese Harry Burton es otro de los jugadores más talentosos podemos ir sobre eso pero la lista es demasiado grande pero por lo menos yo creo que los equipos hicieron no tomaron decisiones arriesgadas fueron bastantes calculadores como tú mencionas al no tener la presencia del draft de la NBA perdóname al no tener el Final 64 que normalmente tú ves el talento y la vida de muchos de esos jugadores pues le quitó tiempo y esencia pero aparte bueno estos jugadores en su mayoría ya viene con una trascendencia una acumulación de datos de pasados años que con eso yo entiendo que iba a ser más que suficiente para lo menos esta cepa de talento otra de las cosas que se habló en estos días ha sido por fin el tentativo la agenda tentativa del NBA para la temporada del NBA mira diciembre 22 se habla de que va a ser la temporada que va a comenzar en marzo 5 al 10 la temporada regular marzo 5 al 10 va a ser el juego de estrella en la temporada regular mayo 16 termina van a jugar un torneo de las posiciones del 7 al 10 de mayo 17 al 21 y van a jugar las primeras rondas el mayo 22 las semifinales de conferencia van a ser en junio 7 junio 22 las finales de conferencia y julio 8 al 22 las finales del NBA esto lo están haciendo Jerry literalmente para están pensando en los Juegos Olímpicos todavía no se sabe debido a esta situación que cosas van a ocurrir pero eso es lo que se está viendo en la NBA ahora mismo en cuanto a lo que se está planificando en vías a la próxima temporada si mira de lo que estaba hablando el Washington Wizards el jugador John Wall específicamente es el jugador que está pidiendo cambio actualmente hay un rumor grande de que pueda ser cambiado al equipo de Houston ahí tiene los teléfonos si quieren comunicarse con nosotros 787 777 770940 no tengo los espejuelos está ciego está ciego está ciego 787 sacaste cita sacaste cita 770940 sacaste cita sacaste cita sacaste cita sacaste cita sacaste cita déjate quieto no puedo decir la vembrecilla sacó la vembrecilla ya ya llegaste el medio peso así que déjate quieto mira pero la realidad Tony la posibilidad de que los jugadores de la NBA vayan a participar de las olimpiadas está por verse la NBA dijo que si conflige no hay break no van a participar entonces la otra parte es una agencia libre que empezó ayer a las 6 de la tarde ha sido para mí ha sido un chiste cuando yo veo filmas por ejemplo Danny Burton por 80 millones yo puse Washington campeón siendo bien sarcástico ahora Darón Fox 163 millones por 5 años como es posible tú le vas a dar a esos jugadores una falta de respeto ahora si vamos a las firmas más importantes yo te doy el 100% de razón pero vamos porque tenemos poco tiempo Moltres Harrell que fue el jugador el jugador sexto de reserva más importante de la NBA acordó a 2 años 19 millones con los Lakers de Los Ángeles el equipo de los Clippers quedaron asombrados porque prácticamente está yendo a jugar con el vecino tú sabes eso es cosa que tú no jamás te imaginas que tú es una de las cosas que normalmente tú tienes que correr ya mismo le van a llenar los zapatos de Graffa y tal vamos a ir a la pausa cuando regresemos vamos entonces a cubrir estos detalles aparte de Grandes Ligas esto es En la Cancha por WIPR Televisión Fotos a Estudiar en Casa Aprendo programación educativa para grandes y chicos desde la seguridad de tu hogar de lunes a sábado por WIPR Televisión bueno aquí estamos en la parte final de la cancha y vuelve otra vez nos cogen otra vez fuera de base brother mira Jorge Meléndez Jorge Meléndez del clan de los Meléndez eso es un fanático entregado Gabriel Merced Rafael Limaldo Cándido Vélez Norberto Muñoz Eduardo Aponte que trabaja con los vaqueros de Vallamón Elguillo Velázquez Imael Rosado Ramón Cotto Juan Cancel Válgame Miguel y Rodríguez entre otros ¿No se acuerdan que en el 2019 fue el representativo de Guayama que fue representando al Caribe en las pequeñas ligas pues mira hay unas noticias que es mira para mí esto es grandísimo grandísimo para las pequeñas ligas es un logro enorme las pequeñas ligas van a tener la oportunidad de ir a la Serie Mundial directamente si tú quedas campeón de Puerto Rico ya no tienes que ir a batallar al Caribe tienes el pase directo del 2022 tanto Panamá como Puerto Rico entonces la región del Caribe se va a reducir en área de Cuba en esa área y van a pedir entonces en el 2023 va Panamá y Cuba entonces Puerto Rico le toca ir entonces a la región del Caribe a la eliminación van a hacer una rotación y en el 2024 Puerto Rico nuevamente va directo junto a Cuba ¿sabes? ahora le están dando más oportunidades a estos equipos del Caribe que son potencias del playboy para que puedan ir directo a jugar una gran noticia que bueno que la otra es sobre la mesa porque por cierto muchos jóvenes nos están viendo y siempre nos olvidamos de decirlo muchos adolescentes y jóvenes participan del programa así que les enviamos y vamos para la boleta del Salón de la Fama la boleta del Salón de la Fama del 2021 ya salió entonces esa boleta este déjame ver si encuentro la boleta por aquí ya la encontré ¿cuáles son los elementos? los elementos los elementos mira los jugadores de primer año salen Mark Burley J. Burnett Michael Kudair Danny Harden Leitroy Jenkins Arami Hamire Torrey Hunter Tim Hudson Nick Swisher Shane Victorino y Baricito ya tú sabes que ninguno van a poner los que están ahí que pueden dar la oportunidad y yo Jerry yo creo que este año alguien se va a colar de esto Todd Hilton Roger Clemens Barry Bones Bobby Abreu Andrew Jones Jeff Kent Andy Petty Manny Ramirez Scott Rowland Billy Warner Omar Vizquel Sammy Sosa Gary Sheffield y Kurt Schilling yo entiendo yo entiendo que Kurt Schilling tiene el chance para posiblemente colarse Barry Bones y Roger Clemens pues tú sabes la situación que tienen Andy Petty tiene una oportunidad única porque las situaciones que tienen Clemens y Barry Bones pues posiblemente le da un espacio Billy Wagner también tiene una gran oportunidad de colarse posiblemente Jerry yo entiendo que entren uno quizás dos y posiblemente no se sorprendan que se fueran se van en coca para el 2021 no seleccionan a nadie bueno interesante y de eso pues hablaremos en las próximas ediciones porque eso pues vamos a tener tiempo suficiente volviendo rapidito a la NBA que habíamos hablado fuera del aire Gordon Hayward tiró prácticamente la bola 34 millones de dólares está mirando si puede hacer una firma y un cambio con Boston con Indiana o si no pues hay una posibilidad de que pueda entrar con Indiana se firmó con Indiana Bogdan Bogdanovich ha sido un cambio controvertible el cambio se cayó que iba para Milwaukee ahora está como gente libre hay pues varios equipos que están interesados en él los Lakers inclusive los Lakers inclusive están pasando los Lakers firmó con los hits por dos millones Marcus Murray firmó por cuatro años 64 millones se fue a Philadelphia por los Sixers Joe Harris que es un salario superinflado 75 millones por cuatro años otra batata más Danilo Ganivari 61 millones por tres años con el equipo de Atlanta el equipo de Raúl Arsaga que por cierto tenemos que hablar Raúlito Goran Dragic regresa con el equipo de Miami y eso es bueno porque le da continuidad al plan de ellos dos años por 37 millones eso es de las firmas más importantes Jeremy Grant que había también declinado la oferta con Utah 60 millones por tres años con el equipo de Piston esos son por lo menos los más importantes todavía queda el contrato de Anthony Davis con Agente Libre Brandon Ingram Brad Van Fleet que tú lo mencionaste hace unos minutos así que veremos ya para la semana que viene pues tendremos más información se acabó terminamos así que nos vemos quiero agradecer a los muchachos a todos Ali se votó mira Ali está ahí gracias Ali gracias al comandante Carlos gracias a Helio y a todos ustedes como siempre recuerden que el programa 6 de la tarde en televisión domingo 3 de la tarde que transmisión como siempre esperamos hacer lo mejor posible en una próxima ocasión Puerto Rico, América y el resto del mundo tengan todo